Fuertes inundaciones, deslizamientos de tierra, muchos daños se están dejando estas inundaciones en gran parte del país, no solo en este caso aquí en Puebla, en Puebla rumba la presa de Balsequillo, por allá por San Francisco, Totimihuacán, hay un pueblo que se llama Santo Tomás Chautla, esto no es noticia, esto ya fue desde ayer, pero vamos a checar esas noticias y ojo, también hubo inundaciones en Ixtapalapa y también hay muchos, muchos daños en estas primeras lluvias de temporada en todo el mundo, vamos a hablar de eso, vamos a darle un repaso a la actividad del volcán Popocatépetl y también vamos a revisar si es que pudiera haber algún sismo el día de hoy, muchas gracias a todas las personas que ya están en el chat, muy amables y vamos a empezar con esta nota, fíjense que el día de ayer, ayer en la tarde, iba a ser un programa, pero bueno, eso ya no es relevante, pero ayer en la tarde, aquí en la ciudad de Puebla o al menos en el área metropolitana de la ciudad de Puebla, en una población que se llama Santo Tomás Chautla, fíjense que hubo un fenómeno, hubo un deslizamiento, ya se sabe en la historia, la historia es que una familia que estaba celebrando la graduación de algún familiar, pues lamentablemente terminó en tragedia y bueno, en la mañana estuvieron diciendo que son siete acaecidos o siete decesos, en realidad ya son nueve, ya son nueve y vean, este es el momento en donde en esta tierra hubo un deslizamiento y sepultó a todos, esto que no se haga el levantamiento del cadáver que se los entrega acá, así es, cuántos son las personas que desgraciadamente fallecen, sería una familia, así es, esto es lo más trágico que fue toda una familia amigos, toda una familia estaban en reunión, estaban celebrando la graduación de uno de los integrantes de la familia y viene este deslizamiento de cerro, ojo, es un cerro que no tiene piedra evidentemente y por eso hubo este deslizamiento o ese alaúd que también le llaman, eso no es la noticia porque vuelvo a repetir, esto fue desde ayer, pero la noticia es que no es el único lugar, en la sierra norte de Puebla en 1999, allá por Teciutlán, por Cuexalan, también son cerros en donde no hay piedra, o sea no son cerros líquidos, sólidos perdón, entonces cuando se excede de lluvia, ayer hubo dos aguaceros aquí en la ciudad de Puebla, vuelvo a repetir, para las personas que no conocen Puebla o que conocen Puebla, esto es rumbo a Valsequillo para que se den una idea, entonces no vayan a creer que es la sierra de Puebla, no, es el área metropolitana de Puebla, entonces allá por San Francisco, Totimihuacán fue donde se llevó a cabo este trágico accidente el día de ayer, esa es la información, pero hay mucha información en cuanto a las fuertes lluvias, me siguen llamando mucho la atención, me sigue llamando mucho la atención el sentido de las lluvias en Guadalajara, ha habido lluvias muy fuertes, pero que creen, continúa con demasiado calor, este es el servicio meteorología de México y así está, hay una tormenta ya sobre que se dirige a Estados Unidos, por allá por Nueva Orleans, esta fuertes lluvias, pero perdón para no desviarme del tema, continuamos con México y fuertes lluvias allá en Guadalajara, en Iztapalapa también hubo inundaciones y también en Santa Marta, Catitla, todo lo que es el oriente de la ciudad de Puebla, aquí donde estamos, muchas gracias a las personas que me preguntaron cómo estaba, gracias a Dios estamos bien, aquí sí llovió, pero hay una ventaja, precisamente donde estoy es un lugar alto y aquí la tierra de alguna manera es buena porque no es tan, no es tan terrosa, entonces pues más o menos así está la situación del día de ayer y bueno, pues esperemos que esto, pues que esto no vuelva a suceder y vuelvo a repetir, este tipo de cerros, yo creo que debería de regularizarlos, porque no sólo compactarlos, sino que también estos cerros como no tienen tierra, son puras piedras, son como no tienen piedras, son, es pura tierra, de petate algunos, cuando vuelven estas fuertes lluvias, se rejue, remanece no, se ablanda y empiezan los deslizamientos, de entrando del oriente hacia la ciudad de México hay unos cerros que se ve que están partidos y hay casas arriba, ojo ahí a la altura de Chalco, en Santa Marta, Catitla, ayer hubo inundaciones y ahorita vamos a comentar de eso porque hasta jóvenes estuvieron cargando a las personas para pasarlas por 5 pesos, también hubo inundaciones en Iztapalapa y vuelvo a repetir, en otras partes del mundo, vean este es el servicio meteorológico de Estados Unidos, por ejemplo acá, esto fue del día de ayer, las fuertes lluvias y tormentas que han caído en las últimas horas, han dejado graves inundaciones, esto es en varias partes del mundo, esto vean como este coche pues cede obviamente ante el agua, no hay, no hay forma, fuertes lluvias, aquí estuvo cayendo mucha mucha lluvia el día de ayer, esta es la presión, la tormenta tropical Barry que es la primera de la temporada en ruta hacia Luciana, Luisiana, dejando fuertes lluvias, inundaciones y cargas de viento sobre una amplia zona del Golfo de México, incluyendo inundaciones en Nueva Orleans, como ya se los había comentado, este es lo que ocurrió en la noche de anoche, que ocurrió esta tragedia, que lamentablemente hay nueve decesos, no son siete, son nueve los decesos, una tragedia familiar y bueno también en diferentes partes se rescata motociclista que fue arrasado ayer por las fuertes lluvias y vean esto, lluvias provocaron rápidas inundaciones y cortes de electricidad en diferentes localidades de España, o sea esto no solamente es de México, en este caso también es de España, vuelvo a citar que en España es al norte de España estas fuertes pero muy fuertes lluvias y cuando el agua se junta pues no hay forma, simple y llanamente no hay forma, no hay poder humano que pueda con ellos y destruye totalmente todo, de hecho también en la noche también una camioneta allá en Tecamachalco, Puebla, allá por Huizquilucan en el Estado de México, ah no perdón esto es Tecamachalco Estado de México también se llevó a cabo esto y esto es lo que ayer me llamó la atención, esta noticia de allá en el metro de Santa Marta, Catitla, jóvenes se estaban alquilando de alguna manera cargando a las personas, vean cómo está, a ver si lo puedo ampliar, no, no se puede, no, no se puede, yo creo que por los derechos de autor no, no se puede, pero no, no se puede, 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 no se puede compartir, ya me lo leyó el programa de video, en conclusión platíquenos amigos cómo está su localidad, pero estas fuertes lluvias ya son generalizadas en todo el mundo, aclaro, en todo el mundo, en Tlaxcala por ejemplo, ah otra cosa, pronostican lluvias fuertes para hoy, de hecho vamos a leer algunas noticias, bueno, lo mejor voy a tratar de buscar algún video, fuertes lluvias y altas temperaturas pronostican el día de hoy, a ver si es cierto, es el servicio meteorológico, pero pronostican, clima de hoy 11 de julio prevén fuertes lluvias para Ciudad de México, mientras en Ciudad de México prevén fuertes lluvias en zonas como Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, las temperaturas podrían ascender a más de 45 grados centígrados, esto está de atar, esto está de atar, de hecho ese es el pronóstico para hoy, que podría haber fuertes lluvias en todo lo que viene siendo Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, Lluvias aisladas, por ejemplo en Sonora, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí y Aguascalientes, fuertes lluvias para la zona centro, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se prevén fuertes lluvias, preparen sus paraguas porque hoy habrá fuertes lluvias en Ciudad de México y varios estados de la República Mexicana, de hecho inundaciones y caos en la vía Iztapalapa, la fuerte lluvia de ayer dejó inundaciones y varias zonas en la alcaldía de Iztapalapa, las vialidades en Iztapalapa como la calzada Ignacio Zaragoza estuvieron cerradas por horas generando el caos vial en la zona, alerta amarilla por lluvias en 16 alcaldías de Ciudad de México, lluvias y granizo dan ligero respiro a Ciudad de México, todo esto en relación a la fuerte ola de calor que estaba azotando a la Ciudad de México y vean estas imágenes que no son, bueno no solo son de Ciudad de México, son de diferentes partes, otra cosa allá en Luisiana y en Nueva Orleans les va a llover, bueno esto es lo de la noticia de Santo Tomás, Chautla que vuelvo a repetir, las personas que conocen Puebla pues esto es rumbo a Valsequillo más o menos y vuelvo a repetir que hay muchos cerros que no están preparados y son casas que están como si estuvieran construidos sobre una gelatina, un suelo muy fandoso, de hecho el gobernador del estado el licenciado Guillermo Pacheco Pulido da mi pésame a los deudos y a la comunidad de Santo Tomás Chautla por la pérdida de vida a causa del deslizamiento de tierra y fuertes lluvias, ha instruido reforzar el trabajo, esto es en Tabasco que también prevén lluvias e inundaciones probables en Tabasco, se prevén lluvias en varias partes de México y también en el sur de Estados Unidos lo que viene siendo Nueva Orleans y Luisiana, preparen paraguas el sismológico, el servicio meteorológico nacional mexicano anuncia fuertes lluvias para este jueves, la onda tropical 13 este jueves el país prevén fuertes lluvias y esas son las noticias, hay muchísimo, hay muchísimas noticias, cuídense por favor, ayer en la calzada Ignacio Zaragoza estuvo cerrada varias partes, varias partes ocasionando un caos allá en el oriente de la Ciudad de México, a raíz de las fuertes lluvias de anoche aún se encuentra inundado un pequeño tramo sobre el paso a desnivel en San Salvador, esto provoca tráfico vehicular en el sector, esto a la altura de Chalco, Ciudad de México está bajo los efectos de la lluvia, Nueva Orleans, son ríos por las fuertes lluvias, hay daños en Nueva Orleans, hay muchos daños en varias partes, entonces hay que, este es el servicio de la Comisión Nacional del Agua. Informa el pronóstico del tiempo, para hoy, este es el pronóstico del tiempo de hoy. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 14, asociada con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, se extenderá al suroeste de las costas de Jalisco e interaccionará con un canal de baja presión en el occidente de México, a su vez, otros canales de baja presión en el norte, centro y sureste de la República Mexicana, una zona de inestabilidad en la atmósfera superior, así como la aproximación de la nueva onda tropical número 15 a la península de Yucatán. Generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Morelos, Puebla, Estado de México, Chiapas, Campeche y Yucatán. Y no solo son erupciones del volcán, estoy poniendo una erupción del volcán del día de hoy, que por cierto, vean, este es el momento de la fuerte explosión del día de hoy del volcán Popocatépetl, eso fue hoy en la mañana, así es que tenemos volcán, actividad volcánica, fuertes lluvias y también sismos, bueno, no tenemos tsunamis, pero tenemos inundaciones para seguir continuando aquí con ustedes, por ejemplo, vecinos se organizaron y lograron ubicar entre las 20 personas, sin embargo, cuando los sacaron del lago, varios de ellos ya no tenían signos vitales. Ojo, era una reunión familiar y al parecer había como 25 personas, se salvaron y como siempre la comunidad, pues les echó la mano antes que llegara la protección civil y la Cruz Roja, esto hablando de allá de Santo Tomás Chautla. Bueno, vamos a leer con nuestro chat, muchas gracias amigos, esta es la información, pero lo más importante es, hay que prepararse, hay que prepararse porque vienen fuertes lluvias y también aplica el botiquín, la mochila de primeros auxilios y tener un plan de contingencia familiar, Gabriel Esmeralda, Mirna, Pancho, Gloria, Leonor, Luz Cuadrado, Área 201, Mónica Jara, ¿cómo estás en Guadalajara? Fuertes lluvias, lo de Guadalajara es algo que no se puede creer, bueno, sí se cree, pero es difícil de creer, fuerte calor y fuertes lluvias allá en Guadalajara, Leonor Tonantzin, Gus, Mónica, Marta Burgoa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gloria Paredes, Gus Perla, Tania Maya, son puros saludos entre ustedes, muchas gracias a todos, Eugenia Moreno, ¿cómo estás? Fuertes lluvias aquí en Puebla y de verdad muchas gracias a las personas que estuvieron preguntando por mí, sí nos llovió, pero en ese sentido no hay problema porque como vivo rumbo al volcán, como verán y comprenderán, ya vivo en una zona un poquito alta en relación a donde está, a donde pasan estas tragedias de agua, por lo menos creo que inundado, no tengo problemas aquí en la casa, para que me llegue a inundar, híjole, tendrían que inundarse mil casas más, Mónica Jara, ¿cómo estás? Rosa, Camilo, Gus, Cecilia, ¿cómo estás? Pancho, vamos a ver si encontramos alguno, Camilo, ¿aquí en Ciudad de México llovió fuerte? Sí, sobre todo en el oriente, Iztapalapa, Santa Marta, Catitla y el ingenio de los mexicanos, ¿no? Alquilaban sus espaldas, para no decirlo de una forma despectiva, por cinco pesos, acá en Aragón está lloviendo pero no tan fuerte, cuidado y hay que tener un plan de contingencia, un plan B, si se ve algo nuevo, dice Rosy G, Raquel Mora, ¿cómo estás Raquel? Felicidades a Raquel Mora porque tiene un proyecto muy interesante que después ojalá que algún día nos visite a este canal para que nos comparta sus experiencias, Morena, Merino, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿quién más? Milly Black, buenas tardes, Rosy, Tania, preguntas, creo que no hay preguntas, son puros saludos, ¿en dónde quedó Pili? ¿en Pili Reyes? Guadalajara llovió ayer en la noche horrible, con truenos, como que se hizo la luz, quiso irse y el viento muy fuerte, sí, ahora me hablaste de las lluvias, ¿qué hay? del agua, del calor, el problema que el reporte que yo tengo de Guadalajara es que muchas lluvias pero también mucho calor, calor con humedad, entonces esto es de atar, no, muchas gracias 64 personas, regáleme sus light, vamos muy poquitos, vamos a pasar lista, muchos light por favor, ahí están los light, aquí llueve todos los días pero se seca rápido por el calor, ah mira, visita canales informativos, mis condolencias para el pueblo mexicano, familiares y amigos de las personas fallecidas, sí, muchas gracias, ofrezco unas disculpas, se me había pasado como siempre, aquí analizamos las noticias desde el punto de vista consciente, así es que Dios se apiade o el creador o en lo que crean, el creador se apiade de las almas de estas nueve personas que lamentablemente acaecieron o fallecieron el día de ayer, muy lamentable y bueno, ellos ya trascendieron y muy, muy, muy lamentable, es en muchas localidades mexicanas, si Aguas, la Sierra Norte me preocupa, ya vivimos aquí en Pueblo una tragedia en la Sierra Norte, para que se den una idea, me están preguntando de a qué distancia estoy de donde fue el desastre o la tragedia ayer, de ayer estoy más o menos como a 17 kilómetros igual, sí, ya estoy como a 17 porque a Puebla son, son 7 y 3, 10, sí, estoy como a 20 kilómetros desde el lugar donde fue la tragedia, por eso les digo, estuvo, la tragedia estuvo del lado de, como si te fueras a African Safari, por allá estuvo, es el área conurbada de Puebla, muchas gracias Jesús Cosmos, ¿cómo estás Francisco? Oye, Tana todavía no se sabe nada de Esmeralda, como mexicana, ¿qué pasa con Esmeralda? nuestra amiga Esmeralda, ayer estuvo, ¿no? ¿o tiene algún problema Esmeralda? Raquel, un gusto saludarlos, muchas gracias Francisco Peña, ¿cómo estás? Raquel, bueno, mini Black, Jesús, Francisco, bueno, hola Rosy Pín, ¿cómo estás? Los sigo invitando para las personas que me quieran acompañar en el festival holístico de aquellos días, esta es la fumarola del volcán Popocatépetl, de hoy en la mañana, más adelante también hubo más actividad, y ahorita está muy nublado el volcán Popocatépetl, que tiene mucha actividad, por cierto, tiene mucha, mucha actividad del volcán Popocatépetl, y obviamente no se ve porque está muy nublado, le está lloviendo, le está lloviendo, pero sí bonito, por eso está todo nevado, miren, acaba de haber una fumarola, hace, a cuando empezábamos este programa, a las 4 de la tarde con 5 minutos, fumarola en el volcán Popocatépetl, ahí está la fumarola pequeña, sobre todo es vapor de agua, lo que hay allá en el balcón, en el volcán Popocatépetl, vamos a ver qué más hay, bueno, hoy fuertes lluvias para México, y varias partes del mundo, no sólo para México, el volcán Popocatépetl continúa con su onda, eructiva, perdón, eructiva, sismos al momento amigos, vamos a empezar, sigue los sismos allá en California, vamos a compartir pantalla, no les estoy compartiendo, ha disminuido los sismos allá en California, no significa que se haya terminado otro sismo, otra vez en Oklahoma, y que creen otra vez a 200 metros de profundidad, muy superficial, un sismo fuerte hoy de 4.7 en el canto atlántico medio norte, otro sismo en Seattle Valley California, un sismo importante de 4.8 allá en Grecia, y el sismo más grande fue el de 6, el de Papúa Nueva Guinea, el día de hoy, 5.2 en las islas Vanuatu, bueno, esa es la información en cuanto a sismos, otra vez tembló en Argentina, 2, un 4.7 y un 4.6, entonces son dos sismos allá, muy importantes en Argentina, hola Rosa Pink, ¿cómo estás? buenas noches, pues esta es la actividad sísmica, y volcánica del día de hoy, pues de mi parte, creo que eso es todo, ah, ya son media hora, pensé que iba a ser menos tiempo, pues muchas gracias a todas las personas, Sandy, ¿cómo estás? buenas noches, Chío, Morena, Merino, ¿cómo estás? hoy tenía una entrevista en hiperdimensional, pero ¿qué creen? me la cancelaron, entonces, tenemos que emplear algo, para que ya no nos cancelen, cancelen las entrevistas, Lisa Benfato, saludos, hiperfamilia, saludos desde Guatemala, saludos a Guatemala, hiper, escuché un noticiero, que decía, que han invertido 88 millones de pesos, han invertido 88 millones de pesos, en componer, y ensanchar caminos, el gobierno federal, lo checamos en hipermundo eso, muchas gracias, quien está, son puros saludos, no me llegó la notificación, si, ahora, ayer ya di de alta, las tres urls personalizadas, personalizadas de cada canal, así es que, todas las personas, simplemente buscan en el buscador, y ya aparecemos como tres, hipergeo, hipermundo, hiperdimensional, y ya puede salir los resultados, muchas gracias, a Sandy, a todos, y ¿qué opinan? acuérdense que según esto, según nosotros creemos, en los cambios planetarios, cambios evolutivos, y todo esto, obedece a que, los, climas, cada vez serán, más, más, extremos, Gerardo entrevista, Chio Baby, Nix, Azul, y Gus Perla, se les ha hecho la invitación, pero, solo es cuestión de que ellas, ellos quieran, Chio me dice que andaba un poco mal, esperemos, eso me dijo la semana pasada, así es, yo creo que, para la otra semana, yo creo que estaría con nosotros, quiero hablar con Chio de Kabbalah, y seguir hablando de metafísica, para TV Hiperdimensional, Nix, adelante Nix, eres bienvenida, y Gus Perla, también gusta, hay muchos, Morena Merino, cuando vienes al programa, Sandy, Morena Merino, Jesús Cosmos, Nix Azul, se escribió mal, estoy en la PC, Cecilia Bravo, también me gustaría que estuviera aquí con nosotros, Raquel Mora, en el caso de Raquel Mora, ella tiene un proyecto, y, yo pienso que también vamos a hacer algo importante con Raquel Mora, porque está, pues no sé si sea una misión, no sé, no sé, aguas conmigo, bueno, antes de Gus, de hecho ya le hice la, invitación formal a Ángela Perla, ya le hice la invitación formal entonces, que hable Gus, sí, sí, también Gus, a ver si pueden venir los dos, Ángela y Gus Perla, porque ellos están haciendo un trabajo, Tania Maya, cuando nos visitas al canal, Tania Maya, Clau, qué les parece, a ver, de las personas que están acá, qué les parece que si alguien nos puede acompañar en el programa de la noche, hacemos un programa en hiperdimensional, a ver de qué, el invitado son ustedes, Nix, te animas, bueno, ahorita me escriben por separado, saludos desde Torreón, Coahuila, qué tal el clima por allá, por Torreón, vean, esto es el volcán Popocatépetl en vivo, y yo creo que así vamos a dejar este video, y miren ahorita, miren, en este momento, en este justo preciso instante y momento, una fuerte explosión en el volcán Popocatépetl, cuando son las 4 de la tarde con 33 minutos, esto tiene 2 minutos, una fuerte explosión, a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, aquí ya la dejo, la pongo en vivo, una fuerte explosión cuando son las 3, las 4 de la tarde con 33 segundos, 33 minutos, esto está en vivo, esta ya tiene más ceniza, vamos a quedarnos un ratito que se desarrolle esta erupción, o esta explosión del volcán Popocatépetl en vivo y en directo, de televisión hiperdimensional para el mundo, 73 personas viéndonos, por favor, acompáñenos con sus light, por favor, y los invitamos a que se suscriban a los 3 canales, hipergeo, hipermundo e hiperdimensional, bueno, las personas que lleven a bien acompañarnos, porque hay personas en hipermundo que no les gusta hablar de la noticia del día o de política, hay personas que en hipergeo dice que se mortifica y que solo bajamos la vibración, y hay personas que solo les gusta TV hiperdimensional, así es que en ese sentido, ya somos más de 50 mil personas, en el grupo, en el grupo, me van a decir es que 4 mil son triplicadas posiblemente, pero no te creas, mucha gente que está en hipergeo, solo le gustan los fenómenos naturales, no le gusta hablar de política ni de espiritualidad, entonces pues cada uno en ese marco pues por allá andamos, vamos a ver qué más hay en el chat, muchas gracias, sismos, bueno ya le comenté, me faltan los sismos de México, algo muy importante, entrevista a Nix, pues ya van 2, tania maya, tania maya, tengo entendido que creo que también es, sanadora holística, Gerardo, viste las fotos que te envié en la mañana, cómo se vio la explosión de la mañana, ahorita las checamos, hermosas las explosiones de Don Goyo, con precaución, porfa, aclaro que sí, aquí estamos 35 grados en Torreón, mucho calor, mucho calor ahí en Torreón, hola, cómo estás Tonantzin, hiper, una fuerte explosión en una termoeléctrica en Rusia, ahorita lo checamos, o si no lo llevamos a hipermundo, fuerte explosión en una termoeléctrica rusa, vamos a ver, déjeme rastrear la noticia, no es que lo dude, pero es que tengo que rastrearla, vamos a ver si hay algo en el chat, algo que me estén mandando en estos momentos, explosión, vamos a ver, recuerden que te vi, pero hoy Dios, no, esto fue hoy en la mañana, está de atar, está muy fuerte la explosión de esta termoeléctrica, espectacular incendio en una central termoeléctrica cercana a Moscú, estuvo feo, y de hecho hay un video, hay un video, a ver, vamos a ver, copiar, y ahorita los voy a compartir, amigos, voy a compartir esto, estuvo, estuvo muy fuerte lo de Rusia, como verán, yo tuve que salir, así es que, Angela Merkel, la están molestando con su enfermedad, eso no, no es raro, déjenla en paz, no creo que sea relevante, estoy buscando, si estuvo bastante fuerte, estuvo bastante grande la explosión, estuvo bastante, bastante grande y fuerte la explosión en una termoeléctrica rusa, ahorita les voy a pasar la imagen, ahorita le paso la imagen, pero mientras tanto estamos viendo esta explosión en el volcán Popocatépetl, muchas gracias María Torija, muchas gracias por estar acá, dice anda en la oficina en ratitos, veo el chat, muchas gracias, aquí hay personas que pueden dar entrevistas con más conocimientos de las que otros lados se entrevistan, sí, pues ahí está este buscador astral, Tonantzin cuando me visitas, Cecilia Bravo cuando vienes, Lisa Benfato como estás, buenas tardes, Ramón Escamilla, esta es la explosión de hoy, desde hace un rato en el volcán Popocatépetl, vamos a ver quién más está, Char y Reyes, hola corazón en los tres canales, hablas de lo mismo, me dices que hay en cada canal, no, TV hiperdimensional ya se enfocó a solo despertar de conciencia, despertar espiritual, TV hipermundo, la noticia del día como ahorita lo de la explosión de la termoeléctrica, como la explosión de, no sé, actividades de política, de Donald Trump, de Andrés Manuel López Obrador, política y la noticia del día, incluso la noticia amable, tenemos un reportaje del mole poblano, tenemos un reportaje del amaranto, entonces tenemos variedad, y aquí en hipergeo, todo lo que tenga que ver con cambios evolutivos, todo lo que tenga que ver con la actividad geológica del planeta, está aquí en TV hipermundo, para no ampliar, pues ya se terminó la fumarola, vamos a seguir viendo, se ve tremenda, sí, bastante, ay, estuvo de atar, muy fuerte esta explosión, aquí lo vamos a dejar un ratito, híjole, bastante, bastante complicado, ah, no, 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 a ver, vamos a ver, Luisito, cómo estás, pásame su amiga, Mirna, voy a pasar la charola para que dejen sus light, yo creo que sí, no, sí, tonal, sí, ojalá que tonal, sí, en algún día nos pueda venir a platicar, chío, cómo te sientes, no sé si quieras venir con nosotros, vean esta fuerte explosión, estuvo espectacular, pobres rusos, pero con contaminación y el planeta, en Chernobyl, hoy inauguraron un sarcófago nuclear, ay Dios, solo mándame saludos, Ana María Luna Hernández, muchas gracias, bendiciones, no solo te mando saludos, bendiciones para ti, para tu familia, Tania Maya, cuándo vienes, no sé cómo te sientas y cómo andes, te gustaría venir con nosotros a platicar tu experiencia, Tania Maya, Chío, también Tonantzin, te gustaría venir con nosotros, Adriana, es que cada uno de ustedes tienen un, sí, yo voto por Chío, Chío tiene la invitación abierta, pero el problema está en que creo que está en su trabajo, y la semana pasada estaba indispuesta, pero a ver quién, quién puede venir para el programa de TV Hiperdimensional, hoy en la noche, dice yo voto por Chío, próxima entrevista, Chío Baby, sí, saludos desde Torreón, Coahuila, para la gente de Apunyuk, Alpuyéca, Alpuyéca Morelos, muchas gracias, a Germán Soto, Chío, saludos, bueno, Chío te reclama el público, tal vez la próxima semana, sigo investigando, se me abrieron mi tercero ojo, o me pusieron la marca de la bestia, uy, estuvo horrible, ojalá no hay personas lastimadas, gracias señor Gerardo, Dios te bendiga, bendiciones a ti amiga, NYX azul, cuando vienes NYX, si Tonantzi también tiene muchas cosas, mucho conocimiento e intuición, a ver si te gustan, pueden venir de a 12, por ejemplo Tonantzi y NYX, no sé si ya no, si ha venido Yuglesny, no sé, pero vean esta fuerte explosión allá en Rusia, yo voto por Chío, por mi Chío, Chío y ya está, ya está, ya está, yo voto por Sandy, pues puedan venir todos, Germán Sotelo, también Gus, Gus, bueno, le mandé un mensaje a Ángela Perla, ojalá cuando nos pueda venir a acompañar, ojalá, ojalá que venga algún día, Yuglesny también, Yuglesny, y cuando vienes, Clau, Clau, igual también, Noel Laguna, pues puedan venir los que gusten, los que, los que les agrade, inundación en el Pedragal, Ciudad de México, en estos momentos, o de ayer, de la lluvia de ahorita, oye, que sabes del deslave de Puebla, eso fue el programa, estoy como a 17, 20 kilómetros de allí, ya pasamos la noticia al inicio, lamentablemente, fueron nueve decesos, y es muy peligroso, estoy lejos, sí, pero no, pero tendría que ser así, en línea, como siempre, como con una llamada de WhatsApp, Fernández, ahora le presentes en entrevista, sonan sintonancia, es cuestión de que venga, hola, buenas tardes, no te había visto, Mirna, las felicitaciones por tu programa, gracias a ti, a Noel Laguna, Morena, Merino, Yugles, mi saludo, hola Pancho, hola, bendecida tarde, señor Gerardo, bendiciones para ti, pues es cuestión de que se, de que se pongan de acuerdo, y miren, esta fuerte, estuvo bastante fuerte, esta explosión, esta termoeléctrica, allá en Rusia, bueno, esto me hubiera gustado, pasarlo, este tipo, este tipo de noticias, vamos a tratar de llevarlas, a hiper, hiper mundo, muchas gracias, hola Carmen, Tania Maya, cuando vienes, Noel Laguna, cuando vienes, cuando viene Yuglesni, cuando viene Tania, mándenme en privado, márquenme en privado, vamos a ver si alguien me ha mandado en privado, e, a ver, vamos a ver, muchas gracias a Eugenia Moreno, gracias por estar aquí con nosotros, Tonantzin, que cuente, ya ves, Tonantzin, cuando vengas, quien venga, en Rusia, esto es en Rusia, evidentemente, Yuglesni, no, pues creo que ya es todo, Grupo Hiper, como está este Popocatépetl, ahorita lo vi activo, si acaba de haber una explosión, antes de esta, de este video, pasamos la explosión en vivo, y la de la mañana del volcán Popocatépetl, te invito a que regreses un poquito el video, pero si estuvo espectacular, la erupción del volcán Popocatépetl, fuertes lluvias en Grecia, así es, y eso no solo en México, en Estados Unidos, hagan en Hipergeo su canal favorito, muchas gracias, Tonantzin, chío, deseo, deseo todo bien, y no hayan pasado a mayores, ok, Tonantzin, cuando viene este programa, sería bueno, sería muy bueno, que viniera al programa, nuestra amiga Tonantzin Merino, les sabe, les sabe mucho, tienen un programa pendiente, Vero Tonantzin, Luis Manuel Arellano, con Diana, Rangel Rm, hola, buenas tardes, saludos a todos, muchas gracias, bienvenida a Seas Rangel, bendiciones, bueno, esta es la noticia de hoy, en la, pues hoy, en la mañana, allá en Rusia, bueno, pues eso sería todo, muchas gracias amigos, gracias por estar acá, yo me despido, nos vemos más al rato, déjenme ver, programa sugerido, para TV Hiperdimensional, pero, terminando este programa, vamos a entrar, al editorial, al comentario, de Hipermundo, no me despido, los veo en un rato, pero en Hipermundo, de mi parte, eso es todo, muchas gracias, y hasta la próxima.